Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El día de hoy vamos a empezar a hacer un dip. Muchísima gente me dice, Manny, ¿por qué no has hecho ningún dip, ninguna botanita? Casi siempre hacemos tipo de botanitas, pero hay veces que se me olvida hacer dips. Y la verdad, los dips tan fáciles que son, tan ricos y salva problemas. Nos sacan de saca problemas, nos sacan de problemas rapidísimo. Y lo único que voy a poner en el procesador es trucha ahumada que la compré en el súper. Ya ahumada, ahumada, mantequilla suficiente. Echalotas. Echalotas. ¿Qué es una echalota, París? Muy bien, París, lo dijiste perfecto. Es cierto. Es el hijito, es el hijito. No, estuvo muy bien. Necesito tantitita agua, por favor. Tú dijiste que es una echalota. La echalota es que se casó el ajo y la cebolla y tuvieron una echalota. Lo dijo muy bien. Envidiosos. Salsa Tabasco. A ver, ¿cómo se hace la salsa Tabasco, París? Salsa Tabasco. ¿De Tabasco? De Tabasco, no. A ver. París, no. La salsa Tabasco es gringa, lo podemos creer, es americana. No lo sabía París. No lo sabía. ¿Para qué le pone un gringo? ¿Para qué un gringo le pone el nombre de Tabasco? A ver, ¿cómo para qué? ¿Para qué? ¿Cómo que no? Jugo de limón. Eneldo. Y tengo agua para agregarle poco a poco. Vamos a procesar. Y yo dependiendo, dependiendo de cómo la quiera yo de untable, voy a agregar. Voy a agregar agua poco a poco. Ahí va, mezclándose todo. El procesador es una maravilla, pero no hay como el metate. Ahora que yo ya lo estoy usando, porque ya en mi casa ya empecé a practicar un poco más. Como siempre, lo que nos enseñan siempre hay que practicarlo. Y bueno, me parece divertidísimo mi metate en mi casa. Pues ya van dos veces que hago una salsa. No me salen tan bien las cosas, porque como que... Como que es de... A los panchos. A los panchos. El dip me quedó... Y tengo unas chapatas chiquitas. Y tengo unas deliciosas galletas habaneras. Ahora se las hace así. Miren esta galleta habanera. Suficiente dip. Cebollín. Y mil dip. ¿Qué es lo que hay que probar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Me quedó ese dip hecho en unos cuantos minutos. Yo sé en cuantos minutos, en uno. En unos minutos, ¿lo hice? Espectacular. ¿Vamos a un corte comercial? Ya voy, que no puedo decir y hablar. Ahí voy. Ingredientes. Para medir de trucha ahumada necesitamos... Trucha ahumada, 500 gramos. Una taza de mantequilla. Un tercio de taza de chalotas picadas. Un cuarto de taza de eneldo fresco picado. Una cuchara de jugo de limón. Tabasco al gusto. Agua la suficiente. Galletas, bagels. Y cebollín para adornar. Cadena 30. La televisión más abierta que nunca.